¡Yo les bendiga! Que lo digan con amor, cuando eleven su canción Al que todo lo entregó, y por amor su vida dio Que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar Como suelta una voz de melodía angelical Que lo digan con amor, cuando eleven su canción Al que todo lo entregó, y por amor su vida dio Que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar Como suelta una voz de melodía angelical Será mi amor, como una serenata celestial Donde solo a ti Jesús se desplaza, mi gran amor Melodía angelical, se escucha en los cielos un dulce cantar Melodía angelical, billones de voces son solo cantar Melodía, melodía, melodía angelical Que lo digan con amor, cuando eleven su canción Al que todo lo entregó, y por amor su vida dio Que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar Como suelta una voz de melodía angelical Será mi amor, como una serenata celestial Donde solo a ti Jesús se desplaza, mi gran amor Melodía angelical Melodía angelical, se escucha en los cielos un dulce cantar Melodía angelical, billones de voces son solo cantar Melodía angelical Melodía angelical, se escucha en los cielos un dulce cantar Melodía angelical, billones de voces son solo cantar Melodía angelical, billones de voces son solo cantar Melodía angelical, billones de voces son solo cantar Vamos, abre las palmas No dirán que ligar Millones de voces Solo cantar Melodía gelical Se escuchan los cielos Un dulce cantar Melodía gelical Millones de voces Solo cantar Melodía gelical Se escuchan los cielos Un dulce cantar Melodía gelical Millones de voces Solo cantar Melodía 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 gelical 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 Melodía gel Melodía gel Gracias. Gracias. Gracias.